La modernidad y los grandes avances médicos parecen haberlo sobrepasado todo. Sin embargo, existen poblados que están inmersos en el misticismo de sus creencias. Sobre esta temática se rige el multipremiado documental Silvestre Pantaleón, de Roberto Olivares Ruiz y Jonathan Amis. Silvestre Pantaleón es un anciano del pueblo Nahua de San Agustín de Huapán, en el estado de Guerrero, en México. Este personaje ha visto pasar los años haciendo lo único que sabe hacer y que quizás solo él hace hoy en día, producir objetos tanto de uso cotidiano como religioso con la fibra de magüey y la palma. A don Silvestre lo que le diagnostica el curandero es que fue espantado por el agua, por el fuego, por las hormigas y que además los muertos del panteón lo están también como... como se están poniendo como encima de él, como que lo quieren llevar. Ahora casi al final de su vida, continúa luchando para tener dinero y poder curar los males espirituales que lo aquejan. Para eso él cree necesario que le hagan una ceremonia de curación llamada levantamiento de sombras. Entonces, pues él sabe que una ceremonia de ese tipo pues cuesta dinero porque hay muchas cosas que hay que comprar. Y aunque el curandero no cobra, digamos que la gente le tiene que dar algo en reciprocidad, lo que la gente pueda y quiera. Entonces, él decide ponerse a trabajar en lo que él sabe hacer, que es el único en el pueblo que todavía trabaja de manera muy artesanal y tradicional con fibra de magüey, con palma, en fin. Entonces, se pone a producir una serie de objetos para poder obtener el dinero necesario y hacer su ceremonia. En este caso fue un antropólogo que lleva estudiando 20 años en ese pueblo, quien nos buscó porque sentía que no daba lo mismo traer cualquier productora de un lugar, no sé, como la Ciudad de México o lo que sea. Y decidió que fuéramos nosotros porque teníamos ya como mucha experiencia en el trabajo con comunidades. La idea era un registro en video de algunas de las cosas que aparecen en el documental para su investigación antropológica y lingüística. Yo empecé a ver un potencial, como que vi la posibilidad de no nada más hacer este trabajo de registro, sino vi la posibilidad de poder hacer un documental. Entonces, fue casi como que el documental me buscó a mí, yo no lo busqué a él, ¿no? Jonathan Amitt se llama, de hecho él es el productor del documental y codirector. En realidad, él lo que quería con este registro era simplemente guardar la memoria de cosas que posiblemente en pocos años se van a perder, porque ya prácticamente nadie las hace. Pues esta preocupación de que posiblemente en dos o tres generaciones ya nadie tenga la menor idea de cómo se hace una cuerda con la fibra de McGill o cómo se hacen ciertas cosas o algunas historias. Entonces, básicamente esa fue la motivación, ¿no? Gracias. 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 Gracias.